...y que la veía como una intervención inalguisible. ...antes fue uno de los motores principales en el esfuerzo de... ...personante del alcance argentino, el dominante César Mousset. ...que lo escribí aquí en mi laptop para que lo tomen copia, si quieren. Ahí están todos. ...y el supo de las reuniones. Pienso entonces que lo principal es que dicen que en aquella época el gobierno de los Estados Unidos... ...tenía una política de tolerancia y no digamos de amistad, de convivencia... ...con las dictaduras en América Latina en general. Y pienso entonces que la política que decían tener oficialmente en promoción de los derechos humanos... ...no era nada más que una cobertura cosmética. ...entraba cautelosa y excesivamente... En cuanto a la apropiación sistemática de menores... ...yo no digo que Macera tenga un chico él, pero que él fue jefe de un lugar donde se distribuyeron los chicos... ...y él sabe a quiénes... ...o sea, una cosa es saberlo, intuirlo y otra cosa es tener la certificación. Uno lo ya lo toma de otra manera... ...y piensa que ese señor ha sido un sinvergüenza que ha propiciado en toda América Latina... ...la muerte, la tortura, la desaparición forzada de miles y miles de personas. Gracias. 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 Gracias.